¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El Señor quiere decir algo de bueno. El Señor quiere corregir mi vida. Y me avertir también de las cosas que necesitan. El Señor quiere decir algo de bueno. 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 y llena y llena y el mundo se rejuvira y llena y llena y llena y llena la mujer cuando ella llena 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 Ahora, el versículo 22, el versículo 16, ¿Vos entonces también? ¿Vos están ahora en la tristeza? ¿Mas lo revelaré? ¿Y si vuestro corazón se rejouirá? ¿Y él no se rejouirá? ¿Y si vuestro corazón se rejouirá? Le versículo 22, el versículo 22, el versículo 22, Lo escuché mucho sin interface." Y ahora en el capítulo 22 Él a vendido la Virgen 2001 como la mujer entre las ecepticiens. En el capítulo 2, y ahora vamos a hablar de la gente en 16 y ahora que el Señor había dicho en 16 y ahora vamos a hablar de los hombres en Apocalipses 12 y es lo que vemos en Apocalipses 12 al versículo previo cuando hablamos de la iglesia de Smyr para recoger un poco el Señor reconoce la tribulación, la persécutación el Señor reconoce yo te mostro por bien la imagen la persécutación el Señor reconoce el Señor reconoce en el Evangelio de Apocalipses 12 al momento de que el Señor se habló a esta iglesia En el momento en que el Señor se presenta a esta iglesia, Él dice lo mismo. En versículo 9, en el capítulo 1. Mi Señor, Votre frere, y quien es, con vos, en la tribula. En la base. En la tribula. En la tribula. En la paz. En la gracilisi. En la prescrib a Jesús. En la prescribi, en la prescrib a Jesucristo. The Word de tongue. Al El capítulo del capítulo 1. N зап Dracula. En el capítulo 1. En la Penn? En la palabra de Dios. Encantadía de Jesús. La представляcia por el capítulo 1. Un capítulo de 9. Ok. El Señor dice que los otros santos participaron en la tribulación. Todos los santos participaron en la tribulación y luego al royaume. El Señor dice que los santos participaron en la tribulación y luego al royaume. El Señor dice que los santos participaron en la tribulación. En Philippians capítulo 1 versículo 2. El Señor dice que los santos participaron en la tribulación. El Señor dice que los santos participaron en la tribulación y luego al royaume. No solamente de creer en Él. Pero aún de sofrir en Él. Así que los santos participaron en la tribulación y luego al royaume. El Señor dice que los santos sufrenen para Él. Pero también nos aceptaron en Dios. Para eer decir que les santos Los santosشμεниц nofluionen en los santos refirban en la tribulación. El Señor dice que los santos se entretenentes a la tribulación. Pedro nie lo tegenés a la tribulación. El Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. 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 El Señor Jesucristo es 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 el Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el Señor Jesucristo. La Escritura nos attestó en versículo 2, versículo 21. C'est l'huitième jour que le trompe le dans la tête. C'est l'huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis. Étant arrivé, en lui donnant le nom des justes. Nom qu'avait indiqué l'ange, avant qu'il fût conci dans le sein de sa mère. Nom qu'avait indiqué l'huitième jour d'ici. En ce qui concerne le huitième jour d'ici, après, le versículo 22. Voilà, on t'a dit le versículo 22, il y avait que deux. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, c'est donc la loi de l'Église. On peut faire retourner dans le litique 12. Le jour de la purification furent l'huitième jour d'huitième jour. Et le jour de purification, là, je fais 33 jours sur le huitième jour. C'est pour pas, on peut faire retourner dans la loi de Moïse. Alors, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie, les porteurs à Jérusalem, pour s'agir présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mal préviendra, c'est la consacrée au Seigneur. Et pour offrir un sacrifice d'œil tout-terre, et pour l'huitième jour d'huitième jour d'huitième jour, comme cela n'est pas écrit dans la loi du Seigneur. Le corps a été fait pour la maman, comme ça n'est pas écrit dans la loi du Seigneur. Dans une autre lecture maintenant, la diéritique douce, elle restera encore 33 jours, avec ses cartes, à se purifier de son sang, elle ne touchera aucune chose sainte, et elle n'ira plus au sanctuaire, jusqu'à ce que les jours de sa prédification soient accomplis. Il y a 40 jours de coca, maintenant 40e jour mai. Si elle est un enfant d'une fille, dans le verset huit, lorsque le jour de sa prédification sera accompli, que c'est sixième victoire. Pour un fils ou pour une fille, elle apportera au sacrificataire à l'entrée de la table de signation, un arnaud d'un an, pour l'Holocauste, et un jeune pigeon, un jeune pigeon ou une poterelle pour les sacrifices d'expiation. Les sacrificataires, les sacrifieront devant l'éternel, et les fréants pour l'expiation. Il y a un Seigneur qui ritient du prix de son sang. Quelle est la loi pour la femme qui enfant d'un fils ou une fille ou une fille? Il y a une loi pour la femme qui enfant d'un fils ou une fille. Dans le verset huit, il y a une loi pour la femme qui enfant d'un fils ou une fille. Elle prendra des poterelles. À peu près, il y a deux poterelles, mais deux jeunes. Les parents de Jésus avaient emporté deux poterelles, deux jeunes. Donc, c'était la maison où ils ont acquis, même au son. C'était la maison qui avait manqué de quoi se produiraient. Il y avait une maison où il y avait des poteres au Niamro. C'était une maison que tu pourrais observer par tes suites. Il y avait des pauvres. On y aux Alléans. Voilà. Je sais qu'il était riche. Mais il y avait des Alléans dont on a pris le plus. Non. Il y avait une maison où tu pourrais maîtriser. Il y avait une richesse dans cette maison du coup. Mais il y avait une richesse dans cette maison du coup. Le grand roi est l'angoisse. Il n'a pas de la sopre. Mais on l'arrivée de la sopre. Et vous savez là où il était né. en una tabla para confirmar para confirmar que él es también así que en observar los ojos es la mejor pero hay un gran presión los traités del cielo y la tierra los traités de la tierra y pasar por la tierra es también la manera en que nosotros nos vamos a la méprisar para nosotros para nosotros para nosotros para nosotros para nosotros para nosotros esa dicha es una dicha para protecting los derechos a la vivienda punya PhD para la vida la tierra Por lo que el pueblo habla de Corintia 5, él muestra esto bien a partir del versículo 1. Porque hay que comprender que yo conozco tu propiedades, incluso si eres rico. Por lo que me prensa el mundo. Pero hay un gran trésor. Pero hay que comprender cuando alguien los abiertos que nadie. Y dice que aquí que Señor ha hecho de gracia. Quiere el mundo para los padres. Hay que ser rico para Dios. Que la gente sempitra para los padres. Que los abiertos que los padres le hacen gracia. Que los padres le hacen gracia. Que se pueda descanter. No hay amigos, yo soy el pego, nosotros vamos a hacer un beso. Y es como nosotros vamos a hacer un beso. No hay dinero para que no se haya en el cobo. No hay dinero para que no se haya en el cobo. No hay dinero para que no se haya en el cobo. Los hijas de gombo son bloqués a causa de la desfabes. El Señor te la dira. Tú tienes la guía, tú tienes que pasar por tres millones. Ahora es para que no se haya en el cobo. Y ya un cobo. ... ... El señor de ruedas ¿Qué es lo que se llama? El señor de ruedas ¿Qué es lo que no nos da vida? Cómo me da pas la parいた ¿Bossos? Pero hay que aportar los emuebles a hasta 100 millones de dólares ¿Por qué ganó la pario de 60 millones de dólares? Es decir que es el señor de ruedas para que me da pas ser los jornales ¿No olvido que sobre la tierra hay que haga la pavilla 100 millones de dólares También hay que pagar ¿Y después? ¿Por qué? ¿Hay que pagar 100 millones de dólares el virus desde el momento 5,000 dólares ahora 5,000 dólares ahora mismo hay gente que hay gente ¿no? 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 El Señor es quien va a encerrar tu marcas lo que es 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 lo que. Pero si te responde, el el ese barco, pero no lo que nos ayudan a cerrar a la palabra. Y hay un que bloque de laarry de otros porque se tempran. Y hay un que se dice que se trata como se unir que no. Pero el hombre, cuando su suver encerrante quiere decir que no, va a ser legal. ¿Verdad? ¿Puedes ver la distracción? Si tu achèvesse un nivel. Si tu achèvesse un nivel. Si tu achèvesse un nivel. Si tu n'es pas echóri. El te radió la chión. Si tu a la chión. No hay que quitter. No hay que quitter. Cuando me llame la priesa. Cuando me llame la priesa. Y le Señor se rechó. Fuera. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.